Solito tú me dejaste Solito tú me dejaste sin decirme adiós Me he quedado solo y triste, me he quedado solo y triste Mujeres que el diablo son Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste Sin decirme adiós Me he quedado solo y triste, me he quedado solo y triste Mujeres que el diablo son Tú tienes la culpa, caramba, que no haya cariño Sigue tu camino, compadre, no creas en amores Viejos como tú, compadrito, ya no soplan nada Ni con una grúa, mi hermano, ya no sacan nada Solito tú me dejaste Solito tú me dejaste sin decirme adiós Me he quedado solo y triste, me he quedado solo y triste Mujeres que el diablo son Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste Sin decirme adiós Me he quedado solo y triste, me he quedado solo y triste Mujeres que el diablo son Tú tienes la culpa, caramba, que no haya cariño Sigue tu camino, compadre, no creas en amores Viejos como tú, compadrito, ya no soplan nada Ni con una grúa, mi hermano, ya no sacan nada Mujeres que el diablo son Mujeres que el diablo son Adiós Gracias.